Regresamos con una nueva temporada de Aire Libre, la segunda, aquí, desde Bogotá. Conversamos con la gran poeta colombiana, gran escritora, Piedá Bonet. Hablamos de su más reciente novela, ¿Qué hacer con estos pedazos? Hablamos también con Giuseppe Caputo sobre sus dos novelas, Un mundo huérfano y Estrella Madre. Tuvimos también la suerte de conversar con la escritora uruguaya Fernanda Trías, a propósito de su gran y premiada novela, Mugre Rosa. Aprovechamos que pasó por Bogotá la escritora peruana Gabriela Wiener. Con ella hablamos de este acontecimiento, que es su libro Huaco Retrato. También nos recibió en la Universidad de los Andes el economista y profesor Juan Camilo Cárdenas. Con él hablamos de los desafíos de la sostenibilidad. Y para cerrar, conversamos con Jorge Franco. El escritor colombiano nos habló de su más reciente novela, El vacío en el que flotas. Espero que disfruten de esta nueva temporada. Estamos de vuelta.